Buen día, con permiso de la mesa directiva, de mis compañeros y compañeras, diputados y diputadas. La suscrita, diputada Elda Candelaria Yusua Chach, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado, con la facultad que me confía en los artículos 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, y con sustento en los artículos 66, 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar, ante esta Honorable Legislatura del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales correspondientes, la iniciativa de ley para regularizar los asentamientos humanos irregulares para el Estado de Quintana Roo, con base a lo siguiente. Los asentamientos humanos irregulares constituyen conglomerados demográficos establecidos en un área físicamente localizada y notificada para fines de vivienda, sin contar con las autorizaciones correspondientes de la autoridad competente. El surgimiento de los asentamientos humanos irregulares es motivado por las migraciones, el crecimiento poblacional y las pocas oportunidades de vivienda que existen, sumado a la tolerancia observada en las instancias reguladoras de desarrollo urbano y planeación territorial. Estos asentamientos carecen de infraestructura y los servicios básicos, tales como agua potable, banquetas, guarniciones, drenaje sanitario, drenaje pluvial, energía eléctrica, calles pavimentadas, escuelas, centros de salud, centros comunitarios, parques, mercados, transporte público y alumbrado público, y las familias que llegan a los asentamientos irregulares están condenados a no recibir los servicios públicos por muchos años. Ya que existe la imposibilidad legal para que los gobiernos federal, estatal y municipal puedan destinar recursos para infraestructura y servicios básicos a fraccionamientos que no estén municipalizados, lo que implica un delito grave para cualquier funcionario que realice las aplicaciones de recursos públicos en asentamientos humanos irregulares. Son un problema significativo, tanto para sus habitantes, quienes al no tener certeza jurídica sobre su propiedad, se ven limitadas a sus perspectivas de progreso de futuro. Como para la ciudad misma, ya que se ve comprometida en su sustentabilidad, ya que los asentamientos humanos irregulares generan graves problemas económicos, sociales y ambientales. Es sin duda uno de los principales problemas que tiene Quintana Roo y uno de los mayores retos que tienen sus gobernantes. Es claro que muchas de las desigualdades que causan delincuencia, contaminación ambiental, rotura del tejido social, riesgos a la salud, bajo rendimiento escolar, pobreza y marginación, tienen su origen en los asentamientos humanos irregulares. Es por ello que todos los que participamos en la toma de decisiones públicas debemos actuar con firmeza, dentro del margen de nuestras facultades legales, para inhibir y resolver, dejando un precedente histórico, este problema que lastima a miles y miles de quintanarroenses. En Quintana Roo, este problema tiene entre sus principales causas la inmigración de miles de mexicanos que llegan a la entidad en busca de un mejor ingreso, atraídos por el éxito económico de la actividad turística, la falta de disponibilidad de reserva territorial por parte del Estado y de los municipios que evita poder ofertar lotes habitacionales con servicios a las familias que se integran a nuestras ciudades. La aparición de estos supuestos líderes que mediante engaños y promesas lucran con la necesidad de las familias y la existencia de un marco legal que no se aplica por las autoridades correspondientes para evitar y sancionar a quienes promueven el desarrollo de asentamientos humanos irregulares. Lamentablemente, el surgimiento de asentamientos humanos irregulares es un problema en crecimiento. Actualmente, una buena parte de la superficie que abarca la ciudad de Cancún está ocupada por este tipo de asentamientos. En el municipio de Isla Mujeres, en su parte continental, prácticamente todas las colonias que están en esa superficie corresponden a asentamientos humanos irregulares. En Playa del Carmen se han dado hechos violentos de desalojo y han crecido asentamientos humanos irregulares en la zona norponiente de la ciudad. En Tulum, recientemente se dio una invasión masiva de terrenos de particulares por familias que demandan lotes o viviendas con servicios. En Chetumal, se han instalado y prosperado este tipo de asentamientos en la zona norte y norponiente de la ciudad. No obstante, Quintana Roo cuenta con un robusto sistema de leyes que regulan el desarrollo urbano, cuya aplicación estricta por la autoridad correspondiente puede evitar la proliferación de más asentamientos irregulares y castigar penalmente a sus promotores. El derecho de que toda familia quintanarroense tiene para contar con una vivienda digna y decorosa está plasmado en el párrafo quinto del artículo trece de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. De igual manera, indica que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, en concordancia y coordinación con las leyes federales sobre la materia. La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, en el artículo dos, fracción segunda, define los asentamientos humanos irregulares como los núcleos de población ubicadas en áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la autorización correspondiente, cualquiera que sea su régimen de tenencia de la tierra. Asimismo, en el artículo cuatro, fracción cuarta, indica que se declara de utilidad pública la regulación de la tenencia de la tierra en los centros de población. El artículo seis, fracción décima, señala que corresponde al Ejecutivo del Estado intervenir. conforme a la legislación aplicable en los procesos de regularización de la tenencia de la tierra de los centros de población. En el artículo ocho, fracción décimo primera, menciona que correspondan los municipios con sus respectivas jurisdicciones intervenir y coadyuvar conforme a la legislación aplicable en la regularización de la tenencia de la tierra en los asentamientos irregulares, así como los procesos de incorporación al desarrollo urbano y la vivienda de tierras de origen ejidal, comunal o proveniente del patrimonio de la Federación o del Estado. En su artículo diez, establece que en el ejercicio de las atribuciones que se les otorga esta ley, el Estado y los municipios podrán coordinarse y asociarse entre sí o el Estado con la Federación con la participación de los municipios a efectos de realizar las funciones que les corresponde y de llevar a cabo la ejecución y operación de obras y prestación de servicios públicos cuando así lo requiera el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, así como la promoción y apoyo para que las familias tengan acceso a una vivienda digna y decorosa. El artículo cincuenta refiere a que en la ejecución de las acciones de conservación y mejoramiento de los centros de población previstas en los programas de desarrollo urbano, se establecerán disposiciones para que la regularización de la tenencia del suelo urbano. La misma Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, en su capítulo noveno, que incluye los artículos 71, 72 y 73, se refiere a la regularización de la tenencia de la tierra. En este sentido, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo establece en su título décimo primero referente a los delitos contra el desarrollo urbano en sus artículos 268 y 269, que la persona que sin contar con los requisitos de autorizaciones de urbanización exigidos por las leyes respectivas, permita de propia autoridad en lote propio o en su legítima posición la constitución de asentamientos humanos integrados por dos o más familias que impliquen el surgimiento de peticiones respecto de su regularización. Se considera que existe consentimiento por parte del propietario o legítimo poseedor del predio. Cuando teniendo conocimiento del asentamiento humano, no denuncie el hecho al Ministerio Público. No obstante, esta legislación estricta lo establecido en los artículos 268 y 269 constituyen letra muerta, ya que no hay antecedentes de procedimientos judiciales contra promotores de asentamientos humanos irregulares. Basta con recorrer las periferias de las ciudades o leer los anuncios económicos de los periódicos de mayor circulación en el Estado para ver los múltiples ofrecimientos de venta de terrenos en asentamientos humanos irregulares sin que ninguna autoridad haga nada por evitarlo. En el Estado de Quintana Roo se registran casos de relativo éxito para regularizar asentamientos humanos irregulares. La colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen y las regiones 200 de Cancún son algunos de los casos en los que se pudo dar certeza sobre la tenencia de la tierra a las familias que los habitaban y también se pudo introducir los servicios públicos. Todos los procesos que llevaron a esa regularización contaron con la voluntad política en la aplicación de las leyes por parte de los tres niveles de gobierno. La iniciativa de ley que se propone busca institucionalizar esa voluntad para que con ciertos requisitos se pueda lograr la regularización de una buena parte de los asentamientos irregulares en los cuales viven miles de familias quintanarroenses. La presente iniciativa de ley se compone de 33 artículos agrupados en cuatro capítulos y siete artículos transitorios. El capítulo primero hace referencia al objeto de la ley que es establecer los supuestos para la regularización de los asentamientos humanos irregulares, regular el procedimiento para ello y fijar las bases de coordinación entre las autoridades que intervienen en su aplicación. El capítulo segundo señala cuáles son las autoridades competentes para resolver los procedimientos relativos a la regularización de asentamientos humanos irregulares, recayendo esta responsabilidad en los ayuntamientos de los municipios y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Quintana Roo. Este capítulo indica la obligación de establecer un padrón único de asentamientos humanos irregulares. Capítulo tercero indica cuáles son los asentamientos humanos irregulares que son susceptibles de regularización destacando entre otros requisitos tener una ocupación mayor del 30% de los lotes que lo conforman. Que el uso de suelo de la zona en que se encuentra sea apto para vivienda, que no esté ubicado en zonas de riesgo y que la ocupación real del asentamiento humano a regularizar tenga una ocupación mínima de cinco años anteriores. El capítulo cuarto se refiere a las bases generales y al procedimiento de regularización de los asentamientos humanos irregulares. Se compone de seis secciones. Sección primera indica la obligación de las diferentes autoridades involucradas para coordinarse y las etapas en las que debe constar el procedimiento de regularización. La sección segunda determina el inicio del procedimiento establecido, el contenido de la solicitud que debe formular la asociación constituida por lo menos con el 60% de los colonos que habiten en el asentamiento humano irregular. La sección tercera especifica el contenido que debe tener y la forma en que se debe integrar el expediente técnico jurídico, así como las acciones que tienen que realizar las autoridades competentes para su correcta integración. La sección cuarta alude a la emisión del acuerdo de procedencia, su contenido mínimo y la obligación de publicar un extracto del mismo en el periódico oficial del estado de Quintana Roo. La sección quinta presenta la forma en que debe procederse para la ejecución del acuerdo de procedencia, indicando el plazo máximo que no deberá ser mayor de tres años. La sección sexta se refiere a las obligaciones derivadas de la autorización de la regularización del asentamiento humano irregular, indicando la obligación de los colonos de cubrir los costos que genere el procedimiento de regularización. En los artículos transitorios se establece la entrada en vigor de la presente ley y su vigencia que es por cinco años a partir de su publicación en el periódico oficial del estado de Quintana Roo. Por todo lo antes expuesto y fundado y en ejercicio del derecho que me atribuye la constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo, tengo a bien a someter a la consideración de esta honorable soberanía popular la siguiente iniciativa de ley para regularizar los asentamientos humanos irregulares para el estado de Quintana Roo de conformidad con el siguiente decreto. Único, se expide la ley para regularizar los asentamientos humanos irregulares para el estado de Quintana Roo. Es cuanto.